En la siguiente reflexión, amigas, amigos, les invito a meditar sobre ese gran sentimiento, ese gran valor que es la voluntad. Pues, si algo fuerte y divino hay en cada hombre, es la voluntad. La voluntad, amigas, amigos, es lo que mueve montañas, la voluntad es lo que mueve al ser humano ante cualquier circunstancia. Por ello, amigas, amigos, lo reitero, si algo fuerte y divino hay en el hombre, es la voluntad.